hola un saludo aquí seguimos con undertale episodio 14 y ya si el último supongo vale hemos activado uno tenemos que activar cuatro llaves creo que he hecho bien dejarlo para este capítulo porque puede ser que no salga que se largue demasiado no nos faltan las otras llaves que no sé dónde conseguirla porque solo hay dos puertas aquí pero bueno vamos a meterlo vamos a seguir entoda número 12 no ocurre nada no sé qué hacer simplemente seguiré inyectándolo todo con determinación quiero que esto funcione entoda número 13 uno de los cuerpos ha abierto los ojos es un poco de comida para perros esta cama parece muy cómoda tal vez pueda subirte si estuvieses en el lado izquierdo todas las camas están cerradas menos una tapadas nos dejan salvar entrada número 14 todos los caídos han despertado están caminando y hablando como si no hubiese pasado nada pensaba que eran casos perdidos el reloj está roto hay muchas cosas aquí tenemos la cama vamos a asom... vamos a asom... vamos a asom... vamos a asom... es una cama... pero es una cama de goma... tumbas? sí tumbas? sí tumbas? sí tumbas? sí no puedo hacer nada? vale vamos a ir por aquí por la izquierda primero flores doradas entoda número 7 necesitamos un recipiente para albergar las almas de los monstruos llegado el momento después de todo un monstruo no puede absorber las almas de otros monstruos al igual que un humano no puede absorber una alma humana pero... ¿qué tal algo que no sea ni humano ni un monstruo? entoda número 10 los experimentos de los recipientes han sido un fracaso no parece muy diferente a los casos de control lo que sea, de todas formas trabajar con ellos es un engorro las semillas... se te quedan pegadas y no se van las almas de los monstruos... pues es un bicho más feo, ¿no? actuar descripción la suya joder es... este... ¿qué es esto? no 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 ¿qué tipo esis? Que cosas más raras, tío. Aquí ya es cuando el autor del juego estaba fumado ya al máximo y ya sabía que hacer. Vale, nos hemos metido. Dice que ya nos podemos metido a mistificar. Haces algo misterioso. Entiende que aún hay mucho que aprender en este mundo. Vale, se va encogiendo y se va entendiendo lo que nos va hablando. ¿Rezar? Te arrodillas y le haces por tu seguridad. Ripper Bird recuerda algo. Por fin alguien lo pilla. Coraje. ¿Entonces por qué me haces otro esquema de lucha? Ya está, ¿no? Sí. ¿Has ganado o consigue este teléfono? ¿Ya está? Todo este rollo para si no me ha dado nada. Hay una nota en el suelo. No es del todo elegible. Frío. Es todo lo que has podido leer. Parece un interruptor. Tiene una ranura azul en el centro. Frío. La cama, ¿no? Tampoco hay más objetos que hacer, ¿no? Pero sin la cama... Vendrías viendo. Vamos a guardar. Frío, puesta ropa, ¿no? Y cada tipo. Me muevo. Sí. ¡Ey! ¿Qué es eso? ¡Ay! Tenías que quedarme quito, ¿no? Un rato. No sé qué pensar qué es eso. Estoy de espaldas y algo por abajo le está creciendo. No, no quiero... Vale, me está tapando. No quería pensar cosas raras. ¿Y qué pasa? ¿Me tengo que mover? ¿Me muevo? ¿No me muevo? ¿Qué hacemos? ¿Me muevo? No me muevo... No me muevo. 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 ¿Qué puede ser importante? No es importante. Vale, ¿me tengo que quedar quieto? Es que no lo sé. No, pues no tenemos ninguna llave Ni nada ¿Me tengo que quedar más rato quieto? Es como si ¿Me tengo que quedar un rato quieto? ¿No? O sea Porque esto va solo Te tapa y ahora tengo que esperar A pesar que va muy lento Entonces claro, dicen No sé Es que claro, no lo sé Me ha tapado ¿Y ahora qué? ¿Tengo que quedarme aquí un rato? No lo entiendo Si me muevo, si toco algo Sale fuera de la cama Pero parece como si te quedas rato No, algo pasa ¿No? Y además, ¿cómo hay nubes en un laboratorio? Pues Bueno, no serán nubes Serán como Especie de polvo Bruma, ¿no? Pero no pasa nada, ¿no? Es que claro No sé si tienes que esperar más tiempo O tengo que levantarme Es lo que No sé No entiendo No pasa nada ¿Y si puso un botón? Se levanta, tío Pues no entiendo Es una cama Hay algo bajo las sábanas ¿Echan un vistazo? Sí ¡Ey! Es una llave amarilla La pones en tu llavero Vale, vale, vale No había nada especial Y ahora esta cama Te puedes subir, ¿no? Vale Vale, eso es amarillo Pero no nos faltan Nos faltan más cosas Vamos a ir por aquí Por aquí, por la izquierda Entrada número 15 Parece que la investigación Es un callejón sin salida Pero al menos hemos conseguido Un final feliz Le he devuelto a Asgore Tanto las almas Como el recipiente También he llamado A todas las familias Para decirles que todos Sienen con vida Mañana mandaré A todo el mundo De vuelta a casa Rado número 16 El amarillo sigue aquí Hay una nota en el suelo No es del todo legible Bajo, sábanas Eso es todo lo que has podido leer Vale Bajo la sábanas Está aquí Lo que ha dicho Frío La amarilla encaja perfectamente En la bauna Vale Hay un puñado de cintas VHS La mayoría parece que son Tampos animados Hay un receptor VHS A su lado Hay algunas cintas Parecen etiquetadas Con un orden en particular Pero Pero una Sí, cinta uno Pssst Oreí, despierta ¿Qué pasa, cariño? No, no, no ¿Y qué haces con esa videocámara? Shhh Shhh Quiero ver tu reacción Oreí, amor ¿Cuál es mi vegetal favorito? Mmm Las zanahorias ¿Cierto? No, no, no Mi vegetal favorito es el Hada Mami ¿Lo pillas? Vuelve a la cama, cariño Si fuese un perro, ¿de qué raza sería? No lo sé, mi cielo. ¿Qué raza de perro serías? Pues sería... una mamirania. No lo entendí, pero bueno. Sé que estás emocionada por tener a este niño. Porque, ya sabes, si sigues haciendo chistes como esos, el día menos pensado acabarás siendo una mamidiante muy famosa. Bueno, me vuelvo a la cama. ¡Ey! ¡Vamos! ¡Tori! Ese chiste era bueno. No sé. Solo estaba tomando el pelo. Buenas noches, cariño. Buenas noches, cielo. Oh, cielo. Creo que está muy oscuro para que se vea el vídeo. Vale, por eso no se ha visto nada, ¿no? Tintador. Vale, Tony. ¿Estás listo? Pon tu cara espeluznante. ¡Ah! Oh, espera. La tapa de la lente estaba puesta. ¿Qué? ¿No la vas a volver a hacer? Venga, deja de tomarme el pelo. Ja, ja, ja. Vale. Tintadores. Buenas, Tony. Sonríe en la cámara. Ja, ja. Esta vez te he pillado. He dejado la tapa puesta, aposta. Ahora estás sonriendo porque sí. Ja, 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 ja. ¿Qué? Oh, sí. Lo recuerdo. Cuando intentamos hacer tarta de caramelo para papá, ¿o no? La receta decía que teníamos que pasar mantequilla, pero por error pusimos... Uy. Flamenquillas dentro. Sí. Esas flores lo hicieron enfermar mucho. Me sentí muy mal conmigo mismo. Mamá se disgustó mucho. Debe haber hecho como tú y reírme. De todas formas, ¿qué es lo que tienes en mente? Que apague la cámara. Vale. La cuatro. Eh. Esta idea no me gusta, Tony. ¿Qué? ¿Qué? No, no, no soy yo. Los chicos grandes no lloran. Sí. Tienes razón. No. Nunca dudaría de ti, Tony. Nunca. Sí. 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 Tenemos que ser fuertes. Liberaremos a todos. Voy a por las flores. Y la última cinta. Tony. ¿Puedes oírme? Queremos que te despiertes, Tony. Mantén tu determinación. No puedes rendirte. Es el futuro de los humanos y los monstruos. Psst. Tony. Por favor. Despierta. Ya no me gusta este plan. Yo. Yo. No. Te dije... Te dije que nunca dudaría de ti. Seis, ¿verdad? Tenemos que conseguir seis. Y lo haremos juntos, ¿no? Que es más rara. Hay un puñado de cintas. Parece que todos nosotros le dimos. Están ordenadas. Pegajosos. Muy pegajosos. He estado investigando a los humanos para ver si encuentro información sobre sus almas. He acabado echando un ojo alrededor del castillo. Encontré unas cintas raras. No creo que Asgore las haya visto. No creo que deba. Vale. Contreras... ... ... ¡Suscríbete! Jejeje... Jejeje... ¡Hola limones dulces! Ya. Se llama Lemon Priest. Jejeje. Talarear, gritar, flexionar. Talarear. Talarear. ¿Llamar? Lo llamamos. Pediste ayuda, pero no vi nadie. Bienvenido a mi infierno especial. Huele a limón de dulces. Talarear. Talarear es una canción familiar. El cuerpo de Lemonbird tiembla. ¿Que? ¿Crees que soy guapa? Buah. ¿Que cuñada eso? Uh. ¿Que me va a dar? Estorfeito. Eso es lo que dicen todos. No. No. ¿Que me mata? Actuar. Gritar. Gritar. Pero no mira a nadie. Mierda. No. 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 Me van a matar. No. 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 ¡No! 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 Con la determinación de las narices Vale, todo esto ya lo hemos leído Pasamos de esto Bueno, vamos a... a ir primero a este, porque no... Una llave verde en la bandera La tomas y la pones en tu llavero Ya está Es una bandera vacía Podría parecer un bicho, pero no. Todo esto ya lo hemos visto, nos falta este. Vamos a guardarlo, como siempre, porque si no voy a tener que volver a hacer todo esto. A ver ahora qué narices tengo que hacerle al bicho ese. ¿Qué será lo que me pida? A ver, hemos hecho talarear y gritar. Flexionar también lo hemos hecho, no abrazar, llorar, no abrazar. Deja salir tranquilo, sus dientes tiemblan. Bienvenido en mi entorno especial. Joder, tío, ¿qué? Llorar. Fuiste tan alto como puedes, pero no vino nadie. ¿Crees que soy guapa? Perdona. Perdona. El cuerpo de Lemon Bear tiembla. El cuerpo de Lemon Bear tiembla. ¿Es lo que dicen todos? Esto es el mas dificil de todo, no se, que narices tengo que hacerle a esto, vale, vamos a ir por el otro camino, que seguramente en alguna nota nos den alguna pista, por ahí no podemos pasar, entonces, vamos a ir por aquí. Entrada número 11, Metatón no me habla desde que se ha lanzado al estrellato, salvo para preguntarme cuándo acabaré su cuerpo, pero me temo que si termino su cuerpo no me necesitará y no volveremos a ser amigos nunca más, por no mencionar que no dejo de sudar cada vez que trabajo en ello. Voy pulsando por si sale alguna cosa. Hay un interruptor en la pared, ¿lo pulsas? Sí, claro. Vaya. Ahora. ¿Tú qué quieres? Es la amalgama. Descripción. Amalgama. No está claro el número de perros por los que cuenta. Pero bueno, te voy a saber lo que hace, porque... La amalgama te está mirando con interés. Acariciar. La amalgama está demasiado lejos para ser acariciada. Acarices el aire. Vale, nos tenemos que acercar. ¡Uf! Es un perro volador. Es un perro volador. Llamar. Llamarse a la amalgama. Rota hacia ti, mientras rezuma un extraño líquido de un orificio. Acariciar. Acarice la amalgama. Convulsiona rápidamente, luego se calma. Descansa en silencio sobre tu regazo por un momento. De repente, salta rápidamente y comienzas a escalar las paredes como loca. Golpe a la pared con sus garras. Ignorar. Jugar. Lanzas tu arma al extremo de la habitación. La amalgama te la trae de vuelta. ¿Orgullosa? Repites el proceso varias veces. La amalgama parece cansada. Posa su cuerpo amorfo y rezumante sobre ti. Llamar se retuerce afectuosamente. ¿Acariciar? Acaricia en la amalgama. Comienza a corcotear, entrando en un nivel 1 de felicidad. ¡Mierda! Siempre que... Aquí me da. Siempre que hacer primero... Las convulsiones de la amalgama se intensifican. ¿Volvemos a acariciarla? Acaricias con decisión. La amalgama parece satisfecha. Endogenia está contenta. No estáis. No estáis. No estáis. ¡Hal ganado! Consigue esto. aquí hemos conseguido esto no hay nada más por aquí nada porque ya hemos entendido eso y no tenemos nada más tenemos que luchar contra este no nos queda otra pero parece que lo único que vamos a hacer es talarea talarea es una canción familiar el cuerpo del lemonbread tiembla es que te da tío es que no puedo tío gritar, no abrazar es que no sé lo que hay que hacer talarea no ocurre nada más vale entonces ¿qué hacemos? llorar que estás de tanto que no te despido no ha visto nadie no puedes llegar tío no puedes llegar huele a limones vale llamar me cago en la madre que lo parió es que no sé lo que tengo que hacer con esa de aquí no pasa nada cuando es que es muy raro voy a intentar otra vez pero todo eso de gritar y esas cosas parece que no vale es que no puedo hacer nada más perdonad pero es que si es mejor puedes perdonarlo pero joder tío es que a ver llamar no funciona talarear sí que funciona un poquito gritar tampoco no abrazar no abrazar dejas en el momento tranquilo sus dientes tiemblan crees que es que soy guapa no abrazar no ocurre nada más es como si tengas que hacer cada cosa una vez no talarear el cuerpo de tener tiembla no tiendes no vale vale y ahora y ahora que que hacemos hemos puesto no abrazar que ha funcionado flexionar flexionar es tu brazo parece recordar algo que sentido esto antes podría ser este el adiós oh sí hostia gracias no sé ni cómo ser eso pero bueno voy a salvarlo no quiero volver a enfrentarme a esto me da igual dar las puertas pero prefiero salvarlo vale nos han dado una llave el otro la nota ponía frío y tenemos la llave amarilla que ya la hemos usado pero nos falta otra cosita más allá que por aquí máquina de extracción de DT estado inactiva de determinación frío congelador vale nevera las familias siguen llamando para preguntarme cuando vuelven a casa que se supone que debo decir ya ni siquiera respondo al teléfono es un frigorífico que está vacío es un frigorífico parece que contiene muestras de algún tipo entrada número 20 oh se le ha movido Asgore me ha dejado cinco mensajes hoy cuatro sobre toda la gente que está enfadada y uno sobre esta teterita que he encontrado que he encontrado y que se parece a mí gracias es un frigorífico está vacío eso me ve es un frigorífico que está vacío vale entrada número 21 ahora paso todo el día en el vertadero es mi elemento parece que contiene muestras de algún tipo es un frigorífico está vacío que frío reír molestar reír vamos a reírnos te ríes una y otra vez es tan gracioso que no paras se te saltan las lágrimas ¿qué? ¿que no lo has hecho? snow white que frío chiste cuentas un chiste malo sobre la nieve su expresión empieza a cambiar lo recuerdo huele agua a nieve salada otro chiste cuentas un chiste malo sobre la nieve su expresión cambia aún más gracias otro chiste parece totalmente calmada has ganado vale oh la azul en el suelo la pones en tu llavero vale la verde clic la llave verde encaja perfectamente en la manura hay una nota en el suelo no es del todo legible cortina eso es todo lo que has podido leer vale este es el único que se mueve pero no hay nada al encender los ventiladores ¿no? ahora nos falta la llave que está allí a la derecha y con eso lo encendemos todo por su hecho vienen a hacer otro capítulo porque ya llevamos media hora y con esto hacemos las cuatro llaves ¿no? estaba aquí ¿no? la llave azul le encaja perfectamente en la no vamos a guardarlo para no tener que volver a hacer y nos largamos de aquí se supone que la puerta está abierta ya no sí vamos a transformarlo parece que este otro ascensor también ha perdido la energía parece apagado vale hombre parece que esto controla la energía del ascensor tiene un cartoncito parece metatón encender sí no me digas que viene un montón hey para os traigo algo de comer ¿vale? siento todo esto se vuelven un tanto impertinentes cuando no comen a su hora creo que han olido las patatas que tienes ahí y bueno la energía se había ido y he estado tratando de restablecerla pero parece que te que te me has adelantado aunque probablemente todo esto haya sido un gran problema para ti pero aprecio de verdad que hayas venido a ayudarme como dije tenía miedo de no volver pero no por culpa de estos chicos o algo así eso es lo que me preocupa va a tener miedo de decir la verdad de terminar huyendo o hacer algo cobarde sí supongo que te he de buena explicación como seguramente sepas Asgore me pidió estudiar la naturaleza del alma durante mi investigación pude selar el poder llamado determinación lo inyecté en monstruos moribundos para que sus almas persistan al morir pero el experimento falló verás al contrario que los humanos los cuerpos de los monstruos no tienen tanta materia física para estos niveles de determinación sus cuerpos empezaron a derretirse y perdieron su fisicalidad muy pronto todos los sujetos de prueba se mezclaron entre ellos dando como resultado eso al verlas así supe que no podía contárselo a sus familias no podía contárselo a nadie sin importar cuánto me preguntase todo el mundo también estaba enterrada ¿enterrada? también estaba enterrada de hacer más trabajos sabiendo que todo lo que hice hasta ahora ha acabado fallando horriblemente pero ahora creo que he cambiado de opinión sobre todo esto voy a contarle a todo el mundo lo que hice será duro ser sincera creeré en mí misma seguro que habrá momentos en los que tenga que luchar para continuar seguro que habrá momentos en los que meta la pata otra vez pero sabiendo en el fondo que tengo amigos que me apoyan sé que será mucho más fácil volverme por mí misma volverme por mí misma gracias vamos chicos es hora de que todos volváis a casa la energía ha vuelto vale pues ya está ¿no? ya lo tenemos todo entrada número 8 he elegido un candidato todavía no se lo he contado Asgord pero quiero darle una sorpresa en el centro de su jardín hay algo especial en el centro de su jardín hay algo especial la primera flor dolada la que creció antes de que todas antes que todas las demás la flor del mundo exterior apareció justo antes de que la reina se marchase me pregunto ¿qué ocurriría si algo sin alma ganara la voluntad de vivir? le le inyectó a la flor ¿no? la flor ha desaparecido joder con los mensajitos tío vale es una voz que jamás habías escuchado tony estás ahí ha pasado tanto tiempo no es así pero lo lograste gracias a ti todo ha terminado encajando en su sitio tony nos vemos pronto ¿quién me ha llamado? ¿y dónde vamos ahora? hostia la puerta está bloqueada por enredaderas hey ¿estamos en el mismo sitio? podemos ir normal ¿no? en lugar de meternos en el ascensor ¿no? estamos en el castillo ah oh sí no sé dónde estamos yendo ¿eh? ahora mismo estoy un poco ¿estamos en el castillo? sí ¿no? sí estamos en estamos en el castillo es lo mismo de antes ¿no? sí vale que es lo que habíamos hecho que llevábamos aquí vale 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 tenemos que ir a la sala del trono ¿no? aunque Asgore ya está muerto entonces ¿por qué lo mató Flowey? ¿o ahora vuelvo a estar vivo porque he cargado la partida pero yo no he hecho nada he hecho exactamente lo que me pide el juego no he hecho nada más entonces no sé lo que me voy a encontrar ahí pero tengo mis dudas no tiene ningún sentido los escenarios que estamos viendo porque estamos en un interior no sé vale no hay punto de salvado antes había punto de salvado pero ahora no estamos en otro sitio aquí no sé tío se supone que este ya es el final pero no hay para guardar entonces es yo de sala del trono yo deduzco que aquí estaban las almas ¿no? a lo mejor ya no están sí es notado tiene el nombre grabado Tony está vacío vale pero si no hay punto de salvado es porque no vamos a luchar contra nadie ¿no? porque no te dejan guardar la partida vamos a ver pero es que le habíamos luchado contra este tío no entiendo aquí estaba el tío otra vez volvemos contra el gorge o sea se ha reiniciado como el el safe esta es la barrera esto es lo que mantiene atrapados bajo tierra tengo que volver a luchar contra él si por algún casual tienes asuntos pendientes por favor haz lo que debas continuamos de momento ya lo he hecho todo ya veo entonces ya está pero ahora han pasado cosas diferentes ¿listo? una zona llena la sala el crepúsculo brilla por la barrera parece que tu viaje por fin ha terminado casas llenas de determinación humano fue un placer conocerte adiós adiós ¿qué ha pasado ahí? anda mira Toriel ¿qué crees tan terrible torturando a un alma tan joven e inocente? no tengas miedo mi niño soy yo Toriel tu amiga y guardiana al principio pensé en dejarte hacer tu viaje por cuenta propia pero no podía dejar de preocuparme por ti tu aventura ha debido de ser muy peligrosa y al final te habría condenado con una horrible decisión para abandonar este lugar habrías tenido que tomar la vida de otra persona habrías tenido que derrotar a Asgore sin embargo me di cuenta de que no puedo permitir eso no está bien tener que sacrificar a alguien simplemente para escapar de aquí no es eso lo que he tratado de prevenir todo este tiempo así que por ahora suspendamos esta batalla tan terrible como sea Asgore él también merece piedad Dory volviste no me vengas con Dory Dremur excusa al rey si en serio hubieras querido salvar a los monstruos pudiste haber atravesado la barrera tras obtener un alma después obtener seis almas humanas y así liberarnos pacíficamente pero a cambio nos has tenido a todos viviendo en la desesperación porque preferiste quedarte aquí esperando a que ningún humano viniera Dory tienes razón soy una criatura miserable pero ¿crees que por lo menos podemos volver a ser amigos? no Asgore ni Asgore humano que nadie pelee contra nadie todos serán amigos oh si no voy a voy a voy a hola soy Toriel eres amiga del humano es un placer conocerte eh sí un placer oye Esgore esa es tu ex es su ex mujer cielos que duro amigo oye no os hagas daño oh acaso eres otra amiga yo soy Toriel hola 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 hay dos de ellos hey que nadie pelee con nadie si alguien pelea con alguien entonces me veré obligado a pedirle ayuda a un Dine hola oh hola su majestad psst oye humano ¿acaso Asgore se fito y se clonó hey chicos que pasa esa voz hola creo que nosotros ya nos conocemos oh hey yo también te conozco tu voz me llamo Toriel un gran gusto conocerte vale es de la que estaba de la puerta que por eso no cruzaba nunca porque se fue para allí yo soy Sans igual oh espera entonces es debe de ser tu hermano Papyrus saludos Papyrus es un gran placer conocerte por fin tu hermano me ha contado tanto sobre ti caspita caspita no puedo creer que el clon de Asgore me conozca este es el mejor día de mi vida oye Papyrus ¿cómo le gusta la sopa al esqueleto? ¿tamblada? no tonto el esqueleto le gusta la sopa tibia como el hueso que bueno he cambiado de idea es el peor día de mi vida vamos Sgore todo va a estar bien hay muchos peces en el mar después de todo si Sgore ¿cómo tiene que tirar razón en todo eso de los peces a veces uno tiene que dejar de intentarlo con jefes monstruos peludos y solo conocer a un lindo pez es una metáfora bueno yo creo que es muy buena por favor quieren besarse de una vez la audiencia muere por algo de acción romántica oye cállate dios este tipo no tiene bromeza verdad al fin al fin al fin al fin no tiene razón hay que hacerlo bueno supongo si quieres entonces no te contenga hija tío es en frente del humano eh cierto perdón me he dejado llevar un poco jiji mi niño parece que debes quedarte aquí por un tiempo pero viendo todos los buenos amigos que has hecho creo que serás feliz aquí oye eso me recuerda papilus tú has reunido a todos aquí ¿verdad? Bueno, además de a ella. En fin, si yo he llegado aquí antes que tú, ¿cómo has sabido que debías llamarnos? Digamos que... Me lo contó una flor. ¿Una flor? ¿En serio? ¿Otra vez? ¿Qué? Y ahora, con sus almas y grados humanos juntas, obtendré mi forma verdadera. Jejejeje. ¿Que por qué sigo haciendo esto? No lo entiendes. Todo esto es solo un juego. Y si abandonas el subsuelo satisfecho, ganarás el juego. Si ganas, no vas a querer jugar conmigo de nuevo. ¿Y qué haría yo entonces? Pero este juego entre nosotros nunca acabará. Tomaré la victoria frente a ti, a tu alcance. Y entonces la romperé justo antes de que la tomes. Una y otra y otra vez. Jejejeje. Escucha. Si de verdad me derrotas, te daré tu final feliz. Traeré a tus amigos de vuelta. Destruiré la barrera. Todos estarán satisfechos por fin. Pero eso nunca pasará. Tú. Te mantendré aquí sin importar cómo. No, tengo que luchar otra vez. No me jodas, tío. Que es muy pesado, tío. Incluso así significa matarte un millón de veces. Tengo un cuadrado ahí. Porque estoy lleno de determinación. No puedes hacerme nada. no te preocupes. No puedes hacerme nada. ¿Está bien? No te preocupes. No te preocupes, no te preocupes. 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 No te preocupes mucho. No te preocupes. Es verdad, humano. Tú puedes ganar. Haz lo que yo haría. Cree en ti mismo. Hey, humano, si pudiste conmigo, puedes con todo. Así que no tengas miedo, estaremos contigo hasta el final. Ah, ¿aún has derrotado a ese tipo? Vamos, este rarito no te llega ni a los talones. Técnicamente, es imposible que lo derrotes. Pero, sé que lo lograrás de alguna forma. Humano, por el futuro de humanos y monstruos. Debes mantenerte determinado. Lala, estamos contigo, vamos, debes ganar, puedes hacerlo. No. Increíble. Esto no puede estar pasando. No, no. No puedo creer que seáis tan estúpidos. Todas vuestras armas son mías. Esto es el hijo, ¿no? La forma del hijo, de verdad, ¿no? Es una... Una cabrita, ¿no? Cabrón. Por fin. Estaba cansado de ser una flor. Buenas. Tony. ¿Estás ahí? Coño de la madre. Ahora hay un montón de viento. Vale. Soy yo. Tu mejor amigo. No me digas que tenemos que luchar también, tío. Coño de la madre. Oye. Qué esperanza. Está bien. Este es un gran cosa. Ya está. Qué esperanza. ¡No puedo! ¡Es un Shocker Breaker! ¿Piensas en porqué estás aquí? ¿Y ahora? Puedes sentir el espacio vacío de tu inventario hacerse más y más pequeño. ¿Sabes? Ya ni siquiera me importa destruir este mundo. ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Invoca sus Chaos Saber! ¡Más esperanza! ¿Qué vais aguantando? Daño reducido. Cuando utilice la rote y gane el control total sobre la línea temporal. Voy a iniciar todo de nuevo. ¡Estoy! 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 Habría que haga sus Chaos Saber. ¡Estoy! 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 ¡Vale ahí! ¡Vale ahí! ¡Más super która! ¡Qué es la ayuda! Esperanza... ¿Sigue aguantando? ¡La mayoría! ¡Más super verdad! ¡Suscríbete! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Tres dos! ¡Tres dos! ¡Tres dos! Me ha... me ha agradado, tío. ¡Oh! ¡Pero se negó! Pensaba que había muerto. Es el fin. Esperanza. Te haces a tus esperanzas. Reduces el daño recibido en este turno. Sigue se acontando ya, se te ha llegado el vestido. Coño, la maldición. ¡Oh, tío! ¡Qué mal lo he hecho, tío! Vale, se va reiniciando una y otra vez, o sea, no... Es que no sé lo que tenemos que hacer. ¡No, no! ¡Vamos reduciendo el daño! Joder, es que... No, no me da tiempo bien. No, no puedo... esquivar todo eso. Vale, un segundo. Bueno, vamos a continuar un poquito, a ver si nos conseguimos pasar. En teoría, estoy viendo que... Como objetos tenemos Ultimate Sueño, estos son como de estos para revivir, que lo vamos dando, entonces vamos a ir dando esperanza y esquivando ataques. Esto es fácil. Podemos aguantar, creo. Sin tomarnos algo. Daño reducido. Encima reducimos el daño. Tendremos que usar el objeto. El sueño se ha hecho realidad. Estos peces se han venenado. Y otra vez. ¿Por qué quieres un final feliz? Mierda. Mierda. Tenemos que usar un objeto. Vamos a hacer un Best of Faith y ahora usamos otro. ¿Por qué amas a tus amigos? ¡Estoy! 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 ¡Estoy Tendría que haber usado sueño. ¿No te parece delicioso? Tu determinación, el poder que te ha dejado llegar tan lejos. Será tu petición. Esto es una locura a veces. Es un hipergoner. Vamos a usar un objeto. Y ahora. Basta de perder el tiempo. Es hora de purgar esta línea temporal de una vez por todas. ¡Woo! ¡Qué doño que no me ha dejado llevar todo esto! ¡Uf! ¡Incluso estás en ese ataque! ¡Sigues en mi camino! ¡Vaya! Si quieres algo especial. Pero que no se te suba la cabeza. Hasta ahora. Solo estoy usando una fracción de mi auténtico poder. Veamos de que sirve tu determinación. No me estoy contando esto. No me dejan acabar en el juego. ¡Uf! Arriger bloquea el camino. No podemos cambiar de otra cosa que no sea actuar. O sea, fortajear. No puedes mover tu cuerpo. ¡Mira mi verdadero poder! Lo más. Ni shifting. Si no puedo mover mi cuerpo. ¿Como que dejes que ha... Que ataque? Cada vez que mueres te desprendes un poco más de este mundo. Cada vez que mueres tus amigos se olvidan de que un poco más. Tu vida acabará aquí, en... ...en un mundo donde nadie te recuerde. Si tuyas市 dehawoooodown aquí... ¡I cucumberado al ècheo! Aunque, joder, el mundo entero llega a su fin. Incluso si te mantienes con vida, no importa. En unos momentos olvidarás todo lo que sucedió. Esta actitud te servirá de mucho en tu próxima vida. No puedo cambiar nada, eh. O sea, no puedo elegir ningún objeto ni nada. O sea... Aún, vamos, demuéstrame que tan buena es tu determinación ahora. Es complicado, eh. No puedo hacer nada. No puedes mover tu cuerpo, no ocurre nada. Intentas forzajear, no ocurre nada. Intentaste usar tu archivo salvado, no ocurre nada. Intentaste usar tu archivo salvado de nuevo, no ocurre nada. Parece que salvar el juego es completamente imposible. Pero, tal vez, con el poco poder que tienes, puedas salvar a otra cosa. Te acercas al alma de Asriel y llamas a tus amigos. Están ahí dentro. No es así. Dentro de las entrañas del alma de Asriel. Asriel, algo comienza a resonar. Las almas perdidas aparecen. No. Sí. No. 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 Tengo que luchar a la punta de todos otra vez, tío. ¡No te modas! Actuar. Alma perdida. Abrazar. Abrazas al alma perdida y le dices que pronto la verás de nuevo. Algo de eso le parece muy familiar. Me estáis complicando mucho. Las almas perdidas están ahí. Y edad. Te niegas a pelear con el arma perdida. Algo de eso le parece muy familiar. Ponle a la madre, ponle a la madre, ponle a la madre y comenzamos a lanzar. Las almas perdidas están ahí. Preferencia. Ya tienes el arma perdida que prefieres el caramelo a la canela. De alguna manera parece recordar haber oído eso antes. Podría ser que ahora sí que me deje salvar esa. Una de ellas. Mirar fijamente. Fijas tu mirada a los ojos del alma perdida. De pronto, los recuerdos comienzan a regresar. Tu destino está en tus manos. Eres nuestro futuro. Hemos salvado a los ojos. ¿Dónde está algo presionando débilmente dentro de eso? Casi bien. No. 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 No sé si tiene que atacar. No. 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 Vale. Ya hemos armado eso. Vamos a armar a un Dine. No. Esto del alma. El alma perdida aparece. ¿Tenemos que coger unas afeitas? Los humanos deben morir. Como me lo compliquéis mucho, ya habrá. Golpe falso. Era golpe falso. Tocaste ligeramente la alma perdida con tu puño. Algo en tu manera de pelear la estrata familiar. Tú eres nuestro enemigo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. La almendadera está parada en el sitio. ¿No? ¿Receta? He pedido a la almendadera que te enseñe a cocinar. No sabe por qué. Pero quiere enseñarte a como hacerlo. La piedad es para los débiles. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. ¡Todo claro! ¡Adiós! ¡Nos siento! ¡Nos siento! ¡Gracias! Tengo que serlo y les he hecho los coches. El arma perdida está parada en el sitio, ¿verdad? ¡Que esta la jodida! ¡Charnador de aficiones! Le preguntas a la perdida cuál es su programa de dibujos favorito. Apenas puede contenerse, dedarte en nombre de respuestas. Solo hago daño a la gente. Vale, ha tocado un... un nivel fácil. ¿Concurso? Le pides ayuda al arma perdida con una pregunta de concurso. De pronto, sus recuerdos comienzan a procesar bien, gracias. ¡No! No es cierto, mis amigos me quieren y yo también te quiero. ¡Papirus! De todas las entradas del alma del rey, luego comienzan a oscar. ¡Las almas perdidas aparecen! Vale, los dos que nos faltan ya. Le contamos un chiste. Le cuentas al alma perdida con un chiste malo acerca de esqueletos. Me parece odiarme. Pero la otra misma perdida parece amazgo. Debo capturar a un humano. De hecho. ¡Ay! Es verdad que no me acordaba que esto saltaba. Estaba yo moviéndome. ¡Joder! Estaba yo moviéndome. ¡Joder! Están ahí. Receta. Te empiezas a ganar una perdida que te cocine algo. El alma perdida intenta... Esconder su asistencia. Y entonces... Me querrán. Joder, tío. Te pides ayuda a ganar una perdida con un puzzle. No sabe por qué, pero quiere ayudarte. Nunca te romperás a ver. Vale. Y insultar. Al alma perdida. De pronto, sus recuerdos comienzan a regresar. Viendo lo bien que trataste a su hermano, la otra alma perdida recuerda igual. No, espera. No, yo te apoyo, chaval. Vale. Siente las almas de tus amigos resonando... ¿Ya está, no? ¿Todo? ¿Alguien más? De algún modo, mientras tus amigos... Te recordaban... Algo más comenzó a resonar dentro de su alma. Cada vez más fuerte. Parece ser que hay una última persona por salvar. Pero... ¿Quién? De repente, te das cuenta. Te acercas y pronuncias su nombre. ¿Ah? ¿Qué estás haciendo? Vale, vale, vale. Este es el niño que encontró, ¿no? De la historia, ¿no? Lo ayudó. Con el rey y la reina, ¿no? No se le ve la cara. Sientes las almas de tus amigos resonando dentro de... Salvar. Arribar reloj. ¿Qué? ¿Qué has hecho? ¿Qué es esta sensación? ¿Qué me está pasando? No. No. No necesito a nadie. Oye. Dios. ¡Venga ya, hombre! Aléjate de mí. ¡Basta! ¡Aléjate de mí! ¿Me oyes? ¡Te haré pedazos! ¿Qué? ¿Qué? ¿Puedes... ¿Qué? ¿Qué? ¿Puedes...? ¿Puedes... Puedes... 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 ¿Qué? ¿Puedes...? Lo hago, porque eres especial, Toni. Eres el único que me entiende. Eres el único... Sigue esto con la salvación que quiero encontrar en un lado horrible, pero este es todo bueno para que me ofrezca, ¿verdad? ¡N-N-C-No! ¡No es solo eso! ¡Yo-Yo hago esto porque me importas mucho! ¡No me importas más que nadie en este mundo! No me importas mucho a nadie... No estoy listo, que para que te termines. No estoy listo para que te vayas. No estoy listo para decir adiós a alguien tan especial como tú de nuevo. Así que... ¡Detente, por favor! ¡Y déjame ganar! No, voy a mover aquí, ¿no? ¡Claro! 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 ¡Maldita, azul! ¡Claro! 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 ¿Qué tonta no c�en esto? ¡Pero la Wilmingю! ¿Qué? ¡No me parece! ¿Te está ¿Que ocurre Okay!? ¡ Jestún la Junta ambiental! ¿Cómo te llamas? Frisk... Es... es un nombre bonito Frisk Hace mucho que no me sentía así Cuando era una flor, no tenía alma Carecía de poder de amar a otras personas Sin embargo, con las almas de todos dentro de mí No solo tengo mi propia compasión de vuelta Ahora puedo sentir la de todos los monstruos por igual Se preocupan los unos por los otros Y... se preocupan por ti también, Frisk ¿Cómo me gustaría decirte lo que sienten todos hacia ti? Papyrus, Sam, Dine, Alpis, Toriel... Los monstruos son raros Incluso si apenas te conocen Parece que todos te quieren mucho Frisk... Sí, no puedes perdonarme, lo entenderé Si me odias, lo entenderé Actué de forma horrible Te herí Herí a mucha gente Amigos, familia, inocentes Lo que hice no tiene excusa Perdona ¿Qué? Frisk, vamos ¿Vas? ¿Vas a hacer que me vuelva a poner a llorar? Además, aunque me perdones No puedo mantener estas almas dentro de mí Lo mínimo que puedo hacer es devolverlas Pero primero Hay algo que debo hacer Ahora mismo Siento los corazones de todos latiendos como uno Todos arden con el mismo deseo Con el poder de todos Con la determinación de todos Es hora de que los monstruos sean libres por fin Vale Se ha roto algo La barrera Ha sido destruida ¿Ahora pueden otra vez pasar los monstruos y los... Al mundo de los humanos? Frisk Es hora de irme Eso es mi nombre Sin el poder de las almas de todo el mundo No puedo seguir manteniendo esta forma Dentro de poco Volveré a ser una flor Dejaré de ser yo mismo No podré volver a sentir amor Así que, Frisk Será mejor que te olvides de mí ¿Vale? Vuelve a ser feliz con aquellos que te aman Consolarlo A ver qué pasa No me quiero soltar Frisk Vas Vas a hacer un gran trabajo ¿Vale? No importa lo que hagas Todos estarán ahí por ti ¿Vale? Bueno Se me acaba el tiempo Adiós Por cierto Frisk Cuida de mamá y papá por mí ¿Vale? Y ahí se va Entonces ahora ya puedo volver al mundo de los humanos ¿No? Frisk Esto no es más que una pesadilla Por favor Despierta Despierta Oh, has despertado Gracias a Dios He estado muy preocupado Frisk Pareciera que te hubieras desmayado una eternidad Sí Un poco más Y habría enloquecido A la próxima Avísanos cuando quieras tomar la siesta ¿De acuerdo? Sí Has hecho que Papiru Has hecho a Papiru llorar como un bebé ¿Qué? No he llorado Lloro, lloro Es solo que Tengo algo en mi ojo Ah, sí ¿Qué? Lágrimas Es un esqueleto No puedes llorar Calma, calma Lo importante Es que Frisk Se encuentra bien Toma Frisk ¿Por qué no bebes algo de té? Te sentirás mejor Eh ¿Por qué no le damos espacio primero? Debe de estar exhausto Aunque En verdad Estoy confusa Frisk No recordamos lo que ha pasado Había una flor Y entonces Todo se volvió blanco Pero la barrera ha desaparecido Cuando estés listos Volveremos a la superficie Parece que la entrada Al este Nos llevará allí Pero antes Quizá quieras dar un paseo Puedes despedirte de todos Tus maravillosos amigos Haz lo que desees Te esperamos aquí Hola, Frisk Alfin se ha mejorado mi teléfono Me estoy divirtiendo mucho Con la opción De los mensajes de texto Sans Mira este Vaya Tori Eso es brutal No puedo creer Que la reina haya vuelto Y que sea una Dondorona Estáis en un metro Estáis a un metro de distancia ¿Por qué hablas por texto? Tranquilo Capiru Ha mandado mensajes Por una buena razón ¿Y cuál es? Bueno Porque somos unos tontorrones Sans Por favor No digas eso No eres un tontorrón Tú eres más bien Un cabezabue Vaya Los chistes son incluso peores Viniendo de ella Entonces ¿Por qué sonríes? Es una sonrisa De misericordia Frick Frick Toddy Me estaba contando Cómo te hizo Tarta de caramelo Camelo Debería hacer Tarta para todos Algún día Eso suena muy bien Cocina ¿Puedo ayudar? Segundo ¿Puedo ayudar yo también? Por supuesto Sería divertido Cocinar todos juntos Ahora que lo pienso Mejor pediré una pregunta Así que Asco ¿Qué tal si me haces Un miembro de la Guardia Real? Bueno Papiru Ahora que la guerra Ha acabado Puede que ya no necesitemos La Guardia Real ¿Qué? ¿Cuál ha sido el propósito Del viaje del humano? Ha recorrido tanto Y aún No soy un miembro De la Guardia Real Sin duda Este es el peor final posible Bueno Alpís ¿Qué quieres hacer Ahora que somos libres? Ahora tenemos El mundo entero Para explorar Bueno Por supuesto Que voy a salir Y No Debería ser sincera Me quedaré en casa Y veré a Nimeco O la pringada Que soy Ese es el espíritu Escuchad Somos pringados Celebremos Je Papiru Lo ha pillado Perder contra Freaks Es lo mejor Que me ha podido pasar Así que me alegra Que Eh ¿Qué ocurre Es un Anime Madre mía Freaks Por favor Ayúdame a explicarle Algor Que es el anime Espera Son dibujos animados Pero Con espadas Con espadas Entonces Son dibujos animados Pero Con espadas Es un Espadas Eso suena De perros ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde puedo ver El anime? Ah Aguante Creo que tengo Algunos en mi teléfono Mira Aquí hay uno ¿Por favor? ¿Eh? ¿Esta no? ¿Esta no es la imagen? Olvídelo Caramba Estos dos robots Estaban Besando Cielos La tecnología Es impresionante ¿Cierto? Jejeje Si Si que lo es Tss F-Frizz Eh Tienes que decírmelo ¿Crees que Asgore y Toriel Y Toriel Volverán a estar juntos? Claro que siempre Si 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 Yo también Lo espero Pienso que Los tiernos Que había Que Los tiernos Que debían Ser juntos Se está convirtiendo Rápidamente En mi ship Número 1 Toriel Yoré Jeje Mi Mi antiguo jefe Y su ex esposa Eh De repente Eso suena Mucho peor Bueno Buenas Frizz Perdona Por haber Intentado Tomar Tu alma Me Me siento mal Por ello Espero que aún Podamos ser Compañeros Oye No te preocupes Por ello Asgore Creo que todo el mundo Ha intentado matar A Frizz Es que al menos Una vez Ups Ya veo En ese caso No lo siento Frizz Asgore No quería decir eso Vale Estamos en lo mismo Ya hemos hablado Con todos Pues nos vamos Si te vas Tu aventura Terminará de verdad Tus amigos Te seguirán Hacia el exterior Un rato más Estoy listo Ya queremos terminar El juego Ya Han salido Fuera ¿No? Oh Cielos Ah que es hermoso Vaya Es aún mejor Que en la televisión Mucho mejor Mucho de lo que nunca Imaginé Mejor de lo que nunca Imaginé Frisk ¿Vives con esto? La luz del sol Es muy agradable Y el aire Es tan fresco Me siento viva De verdad Oye San ¿Qué es esa bola gigante? Ah Eso lo llamamos El sol Amigo mío ¿Eso es el sol? Cáspita No puedo creer Que por fin Conozca al sol Podría quedarme aquí Y ver esto Durante horas Si Si es Si Si que es hermoso Cierto Pero deberíamos pensar En serio Cuál será Nuestro siguiente paso Por supuesto Escucha Este es el comienzo De un futuro Nuevo y brillante Una era de paz Entre humanos Y monstruos Frisk Tengo algo que pedirte ¿Actuarías Como nuestro embajador Para los humanos? Pues claro que sí ¿Por qué no? Si Frisk será el embajador Y yo El gran papil Seré la mejor mascota Me voy a A causar Una buena primera impresión Eres un escalero Vas a asustar a todo el mundo En fin Alguien tendrá que evitar Que ese se meta en líos Nos vemos chicos Te has oído por el al contrario Tío Tengo que hacerlo todo yo Papirus Espera Oye Un diner Espérame Ups Debería hacer algo Bueno Debo irme Parece que todos Estaban ansiosos Por partir Frisk Tú has venido A este mundo ¿Verdad? Así que debes De tener algún lugar Al que volver ¿No? ¿Qué harás ahora? ¿Qué harás ahora? Quiero quedarme contigo Quiero quedarme contigo A ver Esto es también Un poco tonto ¿No? Porque Primero No conocemos Al personaje Deducimos Que al ser un niño Tiene que tener unos padres Tiene que tener un lugar Donde vivía Esta persona ¿No? No es lógico Que le digas Quiero quedarme contigo ¿No? Quiero quedarme contigo ¿No? Tengo que ir al lugar Donde Tengo lugares A los que ir ¿No? Es lo más lógico ¿No? No es un huérfano Ni nada Ah Ya veo Bueno Espero No está Entrometiéndote Entreteniéndote O sea No se lo ha hecho Frisk Ya nos veremos Lo siento Mejor te hubiese gustado más Que te digas Que me quiero quedar Pero Es que Se supone Que Tengo Tengo De una familia ¿No? Entonces Lo lógico Es que quieras Volver con esa familia ¿No? Que la dejes Abandonada De No me quiero Quedar contigo Vale Bueno Pues Vamos a ver Como siempre Y ya Que no hemos pasado El tiempo Un montón Vamos a Hacer un pequeño Análisis del juego Como dije El primer capítulo No no Este juego Está sobrevalorado Después de jugar El juego Y terminarlo Con el final Verdadero ¿Cuál es la opinión Del juego? Como ya dije Podría cambiar O no ¿Ha cambiado La opinión Del juego? No ¿Ha cambiado ¿Ha cambiado la opinión del juego? No El juego Sigue Siendo Un juego Sobregarrado El juego Sigue siendo De 6 De una escala De 1 al 10 ¿No? No El juego Es un 6 Le falta Mucho Mucho En todo Para ser un juego Denotable Por ejemplo O sea Gráficamente Ya lo dije ¿No? Gráficamente Me parecía un juego Muy normal Tirando a flojo Sigue siendo igual Muy normal Tirando a flojo No es el arte ¿No? No es Cómo creas Los sprites Sino cómo están Animados Cómo están Creados ¿No? Está creado Como a lo rápido ¿No? A lo A lo super simplón Algunos podrán decir No Es Es ese estilo ¿No? Que quiere crear El programador No Puedes crear Estilos Tenemos ejemplos Como The Binding of Isaac Por ejemplo ¿No? Que tiene Mucha más animaciones Mucha más técnicas Para usar ¿No? Aún siguiendo Y manteniendo El estilo retro ¿No? Hay muchas formas Pero aquí vemos Que faltan animaciones Frames de animación Vemos que Podría Se podría Aplicar Mucho mejor La técnica ¿No? Si lo quieres hacer Original Lo puedes hacer Como Shovel Knight ¿No? Que es un juego Que funciona Que funciona Perfectamente En una NES ¿Vale? Porque no usa Nada O sea Usa Como la técnica De la NES Igual ¿No? Entonces Es diferente ¿No? Este no Tiene cosas Que sí Cosas Que no O sea Es una cosa Muy rara ¿No? No está Digamos Con todo el cariño Que tendría Que estar puesto ¿No? Eso En mi opinión ¿Vale? La música La música Pero otras Que son Repetitivas Y no Se repiten Demasiado ¿No? Están Algunas Bien Pero Digo Son Demasiado La falta De opciones En el En todo ¿No? En todo El juego No puedes Bajar El volumen De la música Por lo tanto La música Está por encima Muchas veces De los sonidos Y más Que puede Hacer Ligeramente Pesado No sé No 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 es Tampoco Destacable El Como RPG Falla Como juego De acción Falla O sea Falla Como cualquier Género Que puedas Aplicar Al juego Falla ¿No? Porque es Lo más Simple ¿No? Lo más Como hacer Una demo ¿No? Cuando empiezas A programar Y te dicen Haz algo Súper sencillo ¿No? Para cuando Bueno Empiezas A programar Y te enseñan ¿No? Haces algo Ultra Super Mega Básico ¿No? Pues eso Entonces El juego En todos Los sentidos Es Ultra Básico De todo No se puede Destacar en nada A lo que Se refiere A jugabilidad A su control A su temática Y demás Lo único fuerte Que podríamos decir Es el tema De la historia ¿No? Como la cuenta Y demás ¿No? Pero eso Tampoco He visto Nada Extraordinario Nada Relevante ¿No? O sea Dices La historia Es Simple A más No poder Es la típica Historia De un RPG No sé La gente Por qué Le dio Tanto Bombo ¿No? En colegio No sé Por qué La gente Le dio Tanto Entusiasmo Dice La gente He llorado Y todo Con la muerte De no sé Quien No sé Vale Si llamas pacifista No muere nadie Pero No sé La gente Le intenta Buscar Las O le intenta Dar Vueltas A cosas Que no tienen Mucho Sentido O que no tienen Nada O sea La historia Es Ultra Mega Simple La típica Historia No en nada En serio Pensabas Que se había Acabado Quiero decir Aún no hemos Hecho Los agradecimientos Especiales Preparado Acabemos Con todo Esto De una vez Te has En serio No me Que no Que tontería Pues eso No Que tontería A nivel de historia No destaca mucho El hecho de que te puedas pasar el juego sin matar a nadie Es como algo parece algo un poco relevante Pero tampoco es algo extraordinario Es una tremenda experiencia Es algo tonto, ¿no? Vale, que está pontificado con la historia, ¿no? Porque el rey, pues, dice... Oye, eh... Todo humano que cae, ¿no? Hay que matarlo, ¿no? Para conseguir el alma y poder... Etc, etc, ¿no? Vale, entonces, por eso te atacan los monstruos, ¿no? Pero yo no sé... Y tú te intentas hacer amigo y demás, ¿no? Pero es algo que, bueno... Como la batalla, el sistema de batalla que has puesto es una mierda... Pues claro, dices... ¿Has puesto que? La forma de jugar normal en el juego es la que yo he hecho, ¿no? La ruta pacifista, ¿no? Y es lo lógico, ¿no? Lo normal. Eso... No se puede cambiar, ¿vale? Eso es así, ¿no? Pero tampoco lo veo nada que digas... ¡Oh! ¡Tanta quinta esa la cabeza, no! Es porque... No sé... Te puedes a pensar... Y es lo mejor del mundo, ¿no? No sé... Yo no he visto nada... Especial... En nada del juego, ya digo... Por eso creo que... A ver... No es un juego mal... No es un juego que dice... No lo voy a tocar ni con un palo, ¿no? Porque esto no funciona, ¿no? O funciona... O cumple... Te da una historia... La historia es entretenida... Yo me lo he pasado bien jugando, ¿vale? Que es lo que me importa en un juego de verdad... Pero... Tampoco nos vamos a poner locos... Levando el juego en un pedestal, ¿no? Como diciendo... ¡Oh! Es Dios el juego, ¿no? No, no, no... El juego es... Normalito... Muy normalito... Ya... Ya digo... Un 6... Si mejorando lo gráfico... Y vieras con más... Cariño... Que es... Bueno... Ver el cariño que está puesto el juego... Porque... Yo no veo cariño... En este juego, ¿vale? No veo... Que está hecho... Por hacer, ¿no? Si que... La historia y todo eso, ¿vale? Esto la has creado... Pero... Es un guión, ¿vale? Pero... No veo cariño puesto en el juego... Cariño... En plan... De que quiero que el juego salga lo mejor posible... Voy a poner... Eh... Los sprites... Detallados... Un montón... Me viene el ejemplo... Por ejemplo... El juego... Stardew Valley... Que también es estilo así... En estilo pixel retro, ¿no? Pero ves que este juego tiene... Muchísimo cariño, ¿no? Que el programador... Ha puesto toda su alma... En crear ese juego... También lo ha dicho una persona solo... Y dices... El programador... Ves que todo... O sea... Ves un árbol... Y... De ese árbol caen... Hojitas, ¿no? Y la hoja está animada, ¿no? Y todo... Todo lleno de efectitos... Y... Y animaciones... Todo es... A sprites... Pero ves que... Que no está hecho... En plan rápido... No, voy a poner aquí... Dos animaciones... Y ya está... No, no, no... O sea... Cuando vas a talar un árbol... Se mueve... Todo el agua... O sea... Todo lo que... Recorre el juego... Todo está hecho con mucho mimo, ¿no? Con mucho cuidado, ¿no? Con mucho... Con muchas ganas, ¿no? De que eso funcionara... Y le ha funcionado muy bien el juego, ¿no? Pero es eso... Porque es el juego... Rebosa, ¿no? El último juego... Inside, ¿no? Este juego de los creadores de Limbo, ¿no? Que recientemente ha salido... Eh... También... Pese a que la historia es muy mala... Está mal contada, a mi parecer, y todo eso... Pero... A nivel de cariño... Ves el juego que tiene mucho cariño puesto, ¿no? Ves que el control... Cómo se mueve... Cómo actúan los personajes... Eh... Todos los detalles que hay de fondo... De efectos... Todo... O sea... Ves que tiene cariño... Que alguien se ha parado en decir... Vamos a poner aquí una luz... ¿Por qué? Porque... Queda bien, ¿no? O sea... Ves ese cariño, ¿no? Como decir... A esto no le importa a nadie, ¿no? A lo mejor nadie ni se fija en eso... Pero está ahí, ¿no? Y da ese... Todo, ¿no? En el juego... Es difícil explicarlo, ¿no? Y aquí falta eso, ¿no? Ya digo... No quiere decir que sea malo... Pero falta... Ese puntito... Y bueno... Pues con esto terminamos... Undertale... Ya digo... Yo... Como puntuación... Le doy un 6... Creo que más no se merece... El juego... Por eso... Considero que está muy... Sobrevalorado el juego... Conforme lo han puesto... Lo mismo que está muy... Muy sobrevalorado... Five Nights at Freddy's... Por ejemplo... Que es un mierdón de juego... Y se ha llevado por los famoseos... Y el... Y todo el rollo ese... De que... Ah... Esto es lo que está de moda... Y se juega... Pues esto pasa lo mismo... Como que era un juego que te planteaba... Oh... Es un RPG que te plantea... Eh... No luchar... ¿No? Hacerlo de forma pacifista todo, ¿no? Y perdonar la vida a todo el mundo sin luchar... ¿No? ¡Guau! Eso es diferente... Es el mejor juego de... No... Vale... No... Eso no es ningún motivo para llevar al juego... Que tiene una jugabilidad diferente... Sí... Igual que muchos RPG que tienen jugabilidades diferentes... Vale... Y bueno... Pues poco más... No me enrollo más... Dejamos que llevamos hora y media... Al final quería... Terminarlo en este capítulo... Lo hemos terminado... Pero claro... Al final se me ha ido un poco de las manos... El tiempo... Pero bueno... Nada... Ya sabéis que tenéis el canal para dejar comentarios... Sugerencias... O todo lo que queráis... Si... No estáis conforme con la... Con lo que digo... O alguna de las cosas que digo... Dejádmelo en los comentarios... ¿No? Me gustaría leer y saber vuestra opinión... Porque así puedo... Tener otra visión... ¿No? De lo que piensa la gente... Siempre como digo... Argumentad... No os digáis... Ni insultáis cosas... Ni faltáis el respeto a la gente... Debes ser un imbécil... Porque no te has enterrado de nada... No... Soy un buenista... Y tú eres tonto... No... Esas cosas no valen... ¿Vale? Dejad los comentarios bien argumentados... Dejad todo... Lo que creáis... Si creéis que... Que me equivoco en alguna cosa... Lo que sea... Decidlo sin temor... Yo no me enfado... Si siempre lo hacéis de una forma... Educada... Y con...